Montolentino, yo vengo haciendo este video y mi nombre es Ángel Leivy para pedirle disculpas por el video que nosotros subimos a las redes, así, de esa forma, de esa palabra, verbalmente. Nosotros hoy en día le pedimos disculpas, que eso fue bajo de alcohol borracho, que nos estábamos bañando en el patio de la casa. Hicimos esos videos y se subieron a Tito. Y yo le pido disculpas públicamente a usted, Ramón Tolentino, y a la autoridad, que eso no va a volver a pasar ya, eso no va a volver a suceder. Y yo le pido disculpas. Y si usted puede que me disculpe, cualquier cosa, donde quiera que sea, que haya que entregarme, yo me entrego. Yo lo que no quiero es que sigan las amenazas de los policías. Y se le pide disculpas, que se fue bajo el alcohol, ahí en el patio, haciendo un video. Y pasó ese error. Y hoy le pedimos disculpas públicamente a Ramón Tolentino y a la autoridad de La Guayiga, Pedro Brown. Gracias. 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 Gracias.